Como bien saben, nuestro festival Lloreme, por recomendaciones de alto nivel, no solamente nuestro criterio imperó ahí, sino que por recomendaciones de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua y el área de la Secretaría de Gobierno de nuestro Estado, tuvimos que suspender en el mes de noviembre y bueno, el compromiso de realizarlo en este mes, estamos cumpliendo con este importante compromiso. Esta edición 2015, pues la desarrollaremos del 21 al 24 de enero y sabemos que todo el Estado espera este importante festival, sabemos que es uno de los encuentros que tienen un gran prestigio, una gran acogida en la comunidad, no solamente la comunidad cultural, sino también las familias completas que acuden a este espacio en el que se desarrollan las actividades en las diferentes sedes, pues eso nos llevó a nuestro gobernador a comprometer los reclamos que recibió durante el tiempo que anduvo en las diferentes comunidades, en los diferentes recorriendo el Estado, el reclamo que recibió del agravio que sentía la sociedad porque ya no teníamos nuestro festival Lloreme, nuestro encuentro y bueno, este compromiso lo hicimos efectivo a partir de que lo asentamos en el Plan Estatal de Desarrollo y a partir de que hubo condiciones, el segundo año de gobierno inmediatamente pudimos ya programar un presupuesto y hacer válido este importante compromiso y todos los que estamos aquí hemos vivido la gran aceptación que tiene, pero además la satisfacción de todos los que asisten, la satisfacción nuestra porque hemos logrado que los niños y jóvenes, las familias estén presentes, vayan, tengan el contacto directo con nuestra cultura ancestral, lo que significa nuestra raíz, nuestro más preciado antecedente y yo creo que esta edición 2015, que fíjense muy bien, tendremos dos festivales Lloreme este año, el 2015 y el 2016, entonces vamos a estar muy ricos en cultura indígena y quiero mostrarles, decirles a ustedes, expresarles que estoy muy satisfecha por esta innovación que se hace del programa que vamos a tener, ahorita la antropóloga le va a hablar, la arqueóloga les va a hablar del tema, del programa, cómo vamos a operarlo, es muy atractivo, es muy didáctico el enfoque y esto viene a sumarle un elemento más a nuestro festival y viene también a ofrecer una alternativa más atractiva y más rica en tanto los resultados que nosotros valoramos mucho. Lo más importante es que la gente lo vea como una oportunidad y como un atractivo y que lo vea con interés de hacer presencia y nosotros con eso nos sentimos muy satisfechos, que nuestros visitantes, que nuestros invitados, que las personas que vienen de otros estados, que los que vienen, que se mueven en los diferentes municipios, tengan la seguridad, tengan el cuidado, tengan la atención de parte nuestra como organizadores y bueno, con eso creo que tomamos la previsión en lo interno, pero cumplidos esos objetivos nosotros estaremos muy, muy contentos. Entonces la etapa ahorita es trabajar en lo interno para el logro de esos objetivos. Como bien lo decía, la reprogramación del festival se programó para el 21 al 24 de enero. El festival mantiene el contenido y la propuesta anterior que ya habíamos comunicado se va a hacer en Culiacán y en la sede de Ahome, El Fuerte, Choice y Guasave. En el caso de la fiesta de Culiacán, se va a realizar, como ya dijimos anteriormente, en la isla de Orabá, con la misma idea de seguir retomando este espacio emblemático que queremos que día a día se vaya constituyendo como el espacio emblemático del Festival Lloreme de Sinaloa. En él vamos a llevar a cabo la festividad, una fiesta lloreme. En la fiesta lloreme se va a tratar de representar la Semana Santa que conlleva con ello la pasión y la muerte de Cristo, en la que es un encicletismo entre la tradición prehispánica y la tradición cristiana. En ella, en esta fiesta, nos van a acompañar el grupo de San Miguel, un grupo de fiesteros de San Miguel que vienen a representarnos, hacernos la representación específica de cómo en la comunidad de San Miguel, que es una de las comunidades más grandes del Estado, llevan a cabo la festividad de Semana Santa y ellos serían los anfitriones que están recibiendo a un grupo yaki que igual de la misma manera nos vienen a presentar cómo festejan ellos la Semana Santa y también serían anfitriones de un grupo que estamos esperando, Rarámuri de Chihuahua. Entonces, en la isla de Orabá tendríamos la fiesta que estaría empezando el jueves a las cuatro de la tarde con un conti que la idea es de salir de la isla de Orabá por la calle Morelos de Nípola Rosales y llegar hasta Catedral y de ahí regresar. Igual, esto con el fin de que la población se entere de que hay esta fiesta y de alguna manera invitar y de alguna manera contagiar a la gente que esté aquí en el centro de Culiacán a que estén asistiendo a la fiesta durante el jueves, viernes y sábado y domingo que es el día que se va a concluir. Entonces, en el conti van a participar los tres grupos invitados y empezaríamos con eso a las seis de la tarde, se haría la inauguración y la isla en sí, la fiesta va a estar constituida de la fiesta, de los grupos danzando y con su fiesta tradicional de Semana Santa, pero a su vez tendríamos un área de gastronomía donde van a participar restaurantes de Culiacán donde se van a desgustar y nos van a ofrecer platillos sinaloenses y regionales típicos y también platillos que tengan que ver con la identidad lloreme. Entonces, esta área gastronómica van a poder la población a venir a desayunar, a comer y a cenar, va a haber ese servicio, digamos, en el que nos gustaría mucho que la gente se enterara y tuviera esa información, de que aparte de que van a venir a disfrutar de la fiesta, van a tener donde poder comer y estar ahí saboreando esos ricos platillos. Entonces, vamos a tener otra área que es un área de arte popular, le llamamos, para darle el rango de no artesanía a la cultura lloreme, sino arte popular, va a ser un área de artesanos y a su vez los artesanos, que va a ser exclusivamente artesanía lloreme, nos van a ayudar a dar talleres para los niños y los asistentes. Ellos nos van a mostrar cómo hacen sus artesanías y a su vez van a poder transmitir a los niños que estén interesados, a los jóvenes y demás. Y además vamos a tener un área de interpretación, o sea, la isla va a estar toda habitada en esos días y en esa área de interpretación vamos a estar ilustrando los elementos de la fiesta, los elementos que participan en la fiesta. Vamos a hablar del origen de la fiesta, del origen de los grupos lloreme, vamos a hablar del pascola, del venado, de la danza, de la indumentaria, de la arquitectura vernácula, o sea, las enramadas específicamente. Y así vamos a tener como 15 o 13 spots donde vamos a explicar los elementos de la fiesta, quienes participan y cómo se organizan. Entonces, va a ser como algo muy completo, como decían, innovador, didáctico. Y vamos a tener igual un área de campamento, vamos a invitar a periodistas, a fotógrafos, gente interesada que quiera documentar la fiesta porque va a ser fiesta, va a empezar el jueves a las 4 y no va a parar hasta el domingo porque van a estar día y noche danzando y bailando. El campamento de los participantes, de los indígenas, va a estar ahí mismo en la isla, ahí van a tener su propio campamento, los de Sinaloa, los de Sonora y los de Chihuahua, ellos van a tener su cocina y van a comer y van a hacer todo, es lo que implica la fiesta lloreme. Entonces, va a haber un espacio de campamento para que puedan ahí instalarse quien quiera documentar, que quiera fotografiar día y noche la fiesta. Entonces, vamos a tener un espacio exclusivo para periodistas, para fotógrafos, quien quieran permanecer en la isla y estar las 24 horas o el tiempo que quieran. Y lo más importante que creo yo es que vamos a hacer visitas guiadas con las escuelas, vamos a tener un grupo de jóvenes del COBAIS que nos van a ayudar a dar las visitas guiadas y estamos programando con primarias, secundarias y prepas para durante todos los días de la festividad estar atendiendo a los grupos. Entonces, nos interesa muchísimo esta área didáctica donde podamos quedarnos contentos de que la ciudadanía se lleva algo de esta fiesta. Entonces, eso es lo más importante, el objetivo, divulgar y transmitir esta identidad que es nuestra identidad de origen como sinaloenses. Eso sería en cuanto a Culiacán y pues aquí los compañeros que están junto con nosotros en la mesa, en Naome, Silvina nos va a ayudar a coordinar la festividad en Naome que va a ser en la EVA, va a ser en la escuela vocacional y ellos van a participar con un grupo indígena donde igual van a estar fiesteando el jueves y se va a presentar, vamos a iniciar con un área, una obra de teatro que es Teatro Guiñol para niños donde transmiten el Orioreme y después se va a continuar con danzas de Pascola, Venado, creo que van a ser un Conti y al final vamos a tener la presentación de un grupo intercultural que va de aquí de Villajuares, es un grupo que son de músicos, más música mestiza, más agua, biotomía. Entonces, como para más o menos tener una diversidad de esta presencia indígena, esto se va a reproducir en Naome el jueves, el viernes en Plaza del Fuerte con la misma programación, el sábado en Choice, quien muy amablemente y como siempre nos va a coordinar el profesor Villalba, ellos están muy bien organizados, esperamos que tenga mucho éxito la festividad con ustedes también y el domingo cerraríamos en Guasave con la coordinación de aquí del compañero Gavino, que la mayor presencia indígena que está organizada ahorita está más en Sinaloa de Leva y en Guasave hay como diseminados los grupos, entonces él nos va a ayudar a coordinar la fiesta de Guasave. Entonces, eso sería en términos generales lo que sería la fiesta. Bueno, pues para nosotros es un orgullo que esta dependencia de SIC nos tome en cuenta para llevar a cabo y dar a conocer nuestra cultura yoremi. Allá en nuestros municipios, nosotros tenemos, contamos con 10 centros ceremoniales en nuestro municipio de Aome, 6 en el Fuerte, 5 en Choice, si no me equivoco, en Sinaloa de Leiva 1, Guasave, pues ya creo que son como 3 o 4 que se están organizando los yoremes allá. Para nosotros es muy importante difundir y dar a conocer nuestra cultura. Ojalá y ustedes le hagan promoción para que aquí asista mucha gente. como dice la compañera arqueóloga que van a hacer un conti, ahí las mismas personas se van a dar cuenta cómo es la pasión de Cristo en nuestra cultura, lo que es la Semana Santa. Es muy bonito para nosotros seguir impulsando para que esta cultura nuestra no muera, no termine. Y el propósito de nosotros es seguir impulsándola a nuestros hijos que van hacia arriba, porque nosotros algún día nos vamos a ir. Entonces, nosotros no queremos que ni en nuestra lengua materna ni en nuestra cultura muera, que al contrario, se fortalezca. Le doy las gracias aquí a la directora de ICSI, María Luisa, por tomarnos en cuenta para llevar a cabo y coordinar, ayudarles a ellas a coordinar nuestros eventos en nuestros municipios. Qué bueno que se volvió a retomar este evento porque a nosotros nos preguntaban, bueno, ¿se va a realizar o no? Es que no sabemos, ya ven que con la madre naturaleza no se puede, por eso se suspendió, pero aquí estamos de nuevo para apoyarnos unos con otros y sacar adelante este evento que creo yo que va a salir muy bien porque todos organizados y todos juntos, las cosas salen mejor. Aquí Virgen va a asistir, como dijo aquí la arqueóloga, es una mujer de lucha, de trabajo y que conoce muy bien nuestra cultura y ustedes aquí mismo se van a dar cuenta y ahí les van a dar a conocer el significado de todo, como dice la arqueóloga, lo mismo allá en Ahome. Pues de nuevo agradecer que nos tomen en cuenta nosotros como mujeres porque sinceramente a nosotros nunca nos había tomado en cuenta cuando estaban otras personas y ahora creo yo que sí y aquí estamos apoyándonos unos con otros y nuevamente muchas gracias Dios en Chocoré Utesia, muchas gracias a todos y aquí estamos. Cuando suena la vihuela, el violín y el guitarrón es el coyote, la cuichi o el venado que entre hondonadas y cañadas bajan a beber el agua. Son los mayos, son los indígenas sinaloenses que se resisten a morir, ellos que son los portadores de nuestra cultura auténticamente original que nos distinguen a los sinaloas, aquellas regiones del norte de nuestro estado en donde por mucho tiempo han realizado y repetido esta práctica con rituales y costumbres muy hermosos que son un verdadero ejemplo nacional. Son los mayos, los portadores, los que llevan las carriceras, los tenavaris, las máscaras de venado o de cabra, son nuestra gente. Agradezco pues al Instituto que Choice una vez más sea parte de este importante festival, el cual para nosotros es un verdadero orgullo y un gran compromiso poderlo trabajar junto con ustedes, porque Choice, como corazón indígena mayo, tendrá la oportunidad de promover a través de una obra de teatro Coyolín, a los niños y jóvenes para que se encanten y se enamoren de esta parte importante de nuestra vida y de nuestras costumbres. Pero también tendremos la alegría de una banda que habrá de visitarnos de Villajuares para dar la alegría dentro de este festival con notas sinaloenses, con notas indígenas que habrán de identificarnos. Y por otra parte, nuestros grupos autóctonos del Centro Ceremonial de San Javier serán la parte fundamental de nuestro festival. Serán quienes reciban a nuestros visitantes y quienes promuevan esta cultura para seguir siendo los mejores portadores de nuestra tradición y de nuestra historia. Gracias por ver el video.